Esos cuentos que nos llegan al corazón, al alma, con el doctor Jorge Gómez. Acá entre cuentos. Hola amigos de Acá Entre Nos. Franz Kafka, el famoso escritor alemán de la metamorfosis, el proceso. En 1923 está en su último año de vida. Él no lo sabe, tiene tuberculosis. Y los médicos de esa época le recomiendan estar en un parque para que coja buen aire. Una vez estando en el parque Steglitz de Berlín, vi a una niña que estaba llorando desconsolada. Y nadie se acercaba a la niña. Y la niña lloraba sin parar. Se acercó y le preguntó, nena, ¿te pasa algo? ¿Te perdiste? La niña le dice, no, yo no me perdí, se perdió tu madre. Entonces, ¿qué te pasó? Mira, se perdió Brigitte, mi muñeca. La muñeca más linda que yo tengo la dejé aquí al lado de los columpios. Me fui a correr. Y cuando volví, Brigitte no estaba. Kafka no sabía qué decirle a la niña. Y la niña no se le decía, sino llora. Y le dijo, mira, lo que pasa es que tu muñeca se fue para el crucero de las muñecas. ¿Y eso qué es? Un crucero por toda Europa. Y ella, ¿por qué no me dijo a mí? Porque usted sí sabe. Lo que pasa, le dijo Kafka, es que yo soy el cartero de las muñecas. A mí me llegan todas las cartas de las muñecas que se van de viaje. Y lo más seguro es que Brigitte ya te debe estar escribiendo uno. Pero dámela. No, no, no. Es que hoy es mi día libre. Si tú vienes mañana a esta hora, te entregaré la primera carta. La niña se fue para su casa con algo de esperanza. Porque eso es muy importante cuando uno tiene alguna pérdida, que hay alguien que le brinde esperanza. Kafka volvió a la suya, se encontró con Nancy, su compañera, a la que le dijo, yo mañana no voy a ir. ¿Yo para qué me puse a decirle eso a esta niña? Nancy le dice, mira, cuando uno le promete a alguien que está en pérdida, le cumple. Porque si no, esa persona va a tener dos duelos. El duelo de su pérdida y el duelo de la esperanza. Así que esa carta la haces porque la haces. Kafka la hizo. Y al otro día, a las cuatro de la tarde y en adelante, los miércoles siguientes, a las cuatro de la tarde, se encontraba con esta niña. La primera carta decía, mira, no me despedí porque las despedidas son tristes, decía Brigitte la muñeca. Pero me voy porque me han dicho que las niñas, al crecer, ya no juegan tanto con las muñecas y yo estoy muy bella como para que me abandonen. Pero ocurrió que una tarde la niña no llegaba. Kafka llegaba y la niña siempre estaba antes. Pero esta vez la niña no llegaba. Se demoró media hora en llegar y cuando volvió, la niña tenía el vestido roto y tenía el codo izquierdo sangrando. Tenía una gran herida allí. Pero ¿qué te pasó, nena? Te golpearon. Le dice, no, no, mira, lo que pasa es que mamá está enferma y no me dejaba salir. Y ya siendo las cuatro, ella se quedó dormida. Y aprovechando que no me estaba viendo, me lancé por el balcón. Yo vivo en un segundo piso y por eso es que vengo golpeada. Kafka dice, pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿Hasta dónde estoy llegando con esta niña? Como pudo, le llegó la carta, se fueron y le contó a Nancy y su compañera lo que había pasado. Su compañera le dice, mira, llega un momento en donde la ayuda debe parar. Porque tú empezaste generándole una esperanza, pero ya se le generó, fue una fantasía. Ya no está asumiendo su papel. Llega un momento en donde tú eres el que se debe soltar. Así que Kafka se apareció con una caja y con una carta. La última carta. En donde Brigitte le decía a la niña que ahora estaba en el África, en un safari. Que estaba conociendo jirafas, rinocerontes, hipopótamos. Y que se había enamorado perdidamente de Gustav, el guía del safari. Que habían decidido casarse y tener hijos. Y que eso no lo podía saber una niña. Así que le regalaba ese último presente como para que ella no fuera un reemplazo. Sino para que viera que el futuro era un misterio por descubrir y no un lugar al cual temerle. Allí se separaron para siempre Kafka y la niña. Porque ya la niña no requería del cartero de las muñecas. Y la historia terminaría allí porque Kafka en 1924 muere por la tuberculosis. Pero hace unos 7 u 8 años una mujer anciana en Berlín. Recordando todo lo que había sido su vida ya próxima a morir ella. Había guardado cositas que le habían sido significativas. Y dentro de lo que encontró halló una muñeca que le habían enviado desde el África. Que un loco cartero de muñecas le había entregado. Y empezó a limpiarla y vio algo que no había visto en todos esos años. En el codo izquierdo de la muñeca había un agujero. Empezó a escarbar y sacó de allí un papelito. En donde a puño y letra de Franz Kafka decía lo siguiente. Todo aquello que amas es probable que lo pierdas. Pero el amor siempre vuelve de manera diferente. Todo aquello que amas es probable que lo pierdas. Pero el amor siempre vuelve de manera diferente. El desapego consiste en encontrar el amor en lo nuevo. En el rayo del sol, en el abrazo, en la sonrisa de un niño está aquello que perdiste. Atrévete a encontrarlo. Nos vemos pronto. Chao, chao.